El momento de la verdad ha llegado y Comi aún no lo sabe. Un todo o nada para la chica que rechazó el amor, esta vez sin arrepentimientos. La gata rompegares y la sin por excelencia está lista para aplastar a la mudita más popular. Comi sin entenderlo aún muy bien está dispuesta a competir. La batalla ha comenzado, el alcance por el amor está en sus manos. Comi quiere decirle que deje de ser una mala perdedora, pero no puede.